De la zarzuela Luisa Fernanda, del maestro Federico Moreno Torrova, escucharemos la romanza de Javier, el humilde mozo que marchó a Madrid y regresa ascendido a coronel y triunfante de la vida. Escuchamos a continuación de este apacible rincón de Madrid. Una mañana radiante partí sin más caudal de mi fiel. Por un amor imposible, días de triunfo soñé. Y mi fortuna fue tan propicia que lo acancé. ¿Cómo olvidar el querido rincón donde el cariño primero sentí? Mágica aurora de mi corazón donde aprendí a soñar. El camino de la vida lo emprendí sin más caudal. Con la fortuna he desposado buena compañía para ser soldado. Con la fortuna, por compañera, en sus alas vuelo a donde ella quiera. Como un revanso de paz y de amor, en mi agitado vivir este paraje tan evocador. Qué cosas me hace sentir es la vida que vuelve de mi humilde niñez. Siento ganas de vivirlo otra vez. Vuelo entonces yo volaba como un misero pardón. Y hoy mis alas ambicionan vuelos de águilo caudal. Aplausos. 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 Aplausos.